Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Maya y esto es una familia tricultural. El día de hoy me ven aquí en mi sala porque vamos a hablar de un tema que creo que debía hacerlo ya por un buen tiempo, pero no me daba como que los ánimos. Ahora que estoy súper animada en hacerles videos, tutoriales, conversaciones y un poquito de vlogs para no perder la costumbre porque a ustedes les gusta, me nació en hacer este video. En este video vamos a hablar de las cosas que se debían hacer en India y aquí ya no importa. De las cosas que en India era algo que no debías hacer, sin embargo aquí puedes ser totalmente libre. Y créanme que son cosas súper básicas y ustedes van a decir, Maya, ¿cómo soportaste? Estoy acá dos años exactamente, creo que en julio cumplo dos años aquí en Italia y han sido dos años de aprender a vivir libremente de las cosas básicas. Y no le hablo de que puedo irme en la noche a cualquier fiesta y amanecerme o andar de repente casi en tanga por las calles. No, se trata de vivir en una sociedad libre y créanme que las cosas más básicas son las que puedo disfrutar aquí sin presión. Vamos con la número uno porque no quiero que sea muy larga. Mostrar los hombros. En India mostrar los hombros para una mujer casada es simplemente una ofensa grandísima. Quiere decir que quieres llamar la atención, quieres decir que no eres requetada, quieres decir que no te importa mostrar tu cuerpo, quiere decir que estás coqueteando o me acuerdo que mi ex esposo decía, quiere decir que no demuestras tu edad. Bueno, en realidad a él no le importaba mucho ese tema, pero sí uno hay que ver dónde ponerse un polito simplemente que se muestre en los hombros. Y no debería ser, no debería existir esta clase de etiqueta, tú te deberías vestir como te gusta. Y aquí en Italia es así, la gente se viste como le gusta. Es cierto que son muy especiales con el vestir, es decir, todo tiene que ser combinado porque en Italia pues es el país de la moda y sobre todo donde yo vivo en Milano, digamos que hay como una exigencia, cada uno se exige obviamente. Eso se trata de algo personal. Pero en India, o sea, no ponerse un polo, no poder ponerse un polo que muestre en los hombros en pleno verano, créanme que es como, es demasiado. Ahora, no es una ley en la India, cada familia lo toma diferente y obviamente cada familia respeta de repente a la nuera extranjera, pero sí que es visto mal, ¿no? Obviamente habrán esposos ahora muy modernos, pero la familia siempre se mete en medio y de repente no te lo dicen, pero te miran mal. Número dos, no usar bindi. Y esto es porque yo obviamente vivía en una sociedad súper tradicional, en Yudpur, Rajasthan, y yo desde niña ya saben que, bueno, sigo la religión hindú desde niña, desde muy niña. Yo me considero hindú toda la vida, pero a mí el bindi no me gusta usarlo. El bindi es este puntito que se pone en el medio. No me gusta usarlo porque tengo como una, ok, no sé cómo decirlo, los botones, los puntitos y sobre todo en lugares húmedos. Por ejemplo, te vas a bañar y dejas tu bindi en el espejo pegado. Realmente que me parece súper asqueroso. Recuerdo que yo siempre me componía ropa, digamos, tradicionalmente prudente, pero era como que, ay, no te has puesto bindi, pareces musulmana. No, no, tienes que ponerte bindi. Entonces era como una presión. Nuevamente, no es que te obliguen, no es que te van a pegar, no es que te vayas a la cárcel por no ponerte bindi siendo hindú, pero obviamente para las familias es importante que tú te vistas, ¿cómo se les dice? Proper, in proper manner, en manera propia, ¿no? Y el bindi significa que tú perteneces obviamente a la religión hindú, a la religión jain. A mí realmente nunca me ha gustado usar bindis, salvo que sea de repente una fiesta en matrimonios, porque si hay muchos matrimonios allá y uno se tiene que poner bindis y yo pues sí que para esas ocasiones sí me los ponía, no me parecía para nada mal. Pero para mi diario, para estar cotidianamente usando bindi, no, no era importante, no lo quería, no me gustaba. Ahora, aquí en Italia no necesitas ponerte nada para representar nada. Yo, para representar mi religión, ustedes saben que me pongo mi cadenita de tulsi, que ahorita se me ha roto, ya está viniendo uno nuevamente. Porque a mí me nace representar mi religión, porque a mí me nace, nadie me está forzando. No me gusta ponerme el bindi, pero por ejemplo me pongo eso y en mi casa tengo mi altar. El que entra sabe que está entrando en una casa hindú y sabe que tenemos nuestras reglas y todo. Pero no hay una presión de nadie, ni por nadie. O sea, nadie me hace esa presión y eso me hace sentir libre, porque yo represento mi religión y no necesito ponerme algo que se me obligue, ¿me entiendes? Número tres, ¿qué piensan los demás? Aquí en Italia tú puedes hacer lo que te dé la gana. Es más, tienen una forma italiana de decir fatty, fatty, tuoi, ¿no? O es el fatty, fatty, miei, que es como mi problema, pero realmente suena demasiado brusco. No me gusta escucharlo en mi casa realmente, pero es una forma de decir, o sea, es mi problema, ¿qué te importa, no? Suena muy duro fatty, fatty, tuoi. En realidad es muy importante vivir como te dé la gana sin importar lo que los demás piensen. Obviamente hay, digamos, comportamientos muy fáciles de ver que son buenos y malos, pero díganme ustedes, o sea, yo les voy a contar qué pasó. Yo quería abrir mi spa ayurvédico, obviamente también íbamos a poner maquillaje y todos mis conocimientos en este spa que iba a abrir en India, en mi casa, que era justamente en el basement, o no sé cómo decirlo en el... Acá le dicen cantina, no sé cómo... Ay, no, es que me he olvidado la palabra. Aquí lo voy a escribir. La verdad que me he olvidado porque yo en Perú nunca he tenido esto. En fin, ya. Entonces íbamos a abrir allí mi spa ayurvédico y yo lo tenía todo. Es más, esta idea mía de hacer este negocio, pero también que me hacía feliz, nació de mi parte y digamos que mi exesposo me apoyó. Fuimos a hacer el cartel, es más, que ahí el cartel debe estar tirado porque yo nunca lo puse. Y adivinen por qué no lo puse. Porque después de traer el cartel que decía a spa ayurvédico, me acuerdo que le habíamos puesto cham por Krishna, por Dios, no podíamos ponerlo. Porque cuando llegué a casa, mi ex suegra le habló a mi ex esposo y le dijo, ¿sabes qué? La gente va a decir que no tenemos dinero, la gente va a decir cómo hacen ese trabajo, si estas personas son yain, se suponen que son súper conservadores, se supone que tienen dinero, se supone que le va bien. ¿Por qué tienen que hacer ese trabajo que pertenece a otra casta? Porque la mayoría de spas o lugares de belleza son de repente para otras castas o también para los musulmanes. Y se veía mal. Y créanme que no dije nada. No sé por qué en ese momento no hice el escándalo, porque no lo hice. La verdad es que no lo hice. Dije, bueno, si les afecta, si los ofende, si los insulta, si creen que no está bien en su comunidad, no lo hago. Y ese cartel, grande, súper bonito, que no tengo la foto ni siquiera para mostrarles, pero bueno, era bien bonito, era súper grande, tenía todos los servicios que íbamos a dar y todo eso. Y obviamente también iba a ser súper económico. Bueno, nunca lo pusimos, solamente porque las personas iban a pensar que éramos pobres, las personas iban a pensar que de repente mi exesposo me estaba usando. A más joyas, más respeto. Y a mí me pasaba eso porque yo soy una chica que desde que he iniciado mi ex matrimonio, siempre he querido de repente demostrarle a él y demostrarle a todos que yo no estoy con alguien por dinero porque nunca lo he estado. Entonces, de repente muchos de ustedes van a decir, ah, las joyas que tenías, el oro y todo lo demás. La mayoría de joyas que yo usaba, la mayoría de joyas que yo usaba y que uso hasta el día de hoy son mis joyas. Me cuesta porque uso oro, plata o de repente por ahí algún diamante, pero de verdad no me gusta que me regalen las joyas. Y en India es como que demasiado importante que tu marido te dé alguna joya en alguna ocasión especial. Entonces, pues yo no usaba, es más le decía toma tus joyas porque obviamente también hay joyas que las personas compran como para una demostración de tener dinero y las guardan y el día que tienen de repente una fiesta o un matrimonio tú te las tienes que poner para mostrar que tienes mucho dinero y que tienes mucho que mostrar de joyas. Yo no me las ponía porque obviamente primero es que no me gusta el color amarillo del oro. Siempre trato de comprar de repente oro rosado en mi caso. Aparte de eso también yo recuerdo que simplemente no quería tener ese miedo de que lo iba a perder. Sin embargo, cuando ibas a un matrimonio o sea, te miraban de raro te miraban así como oye, ¿dónde está la joya? Te miraban, te miraban siempre en las manos, te miraban en el cuello y yo pues apenas tenía mis aretitos, mi collar de casada y unos brazaletes. O sea, para mí no significaba nada y él un poquito que aprovechaba y decía sí, porque tú eres bonita así sin joyas. Creo que debe ser una decisión tuya ponerte o no ponerte y no debería nadie tratarte de menos ni debería eso ser la, digamos, la forma de evaluar quién vale la pena, quién es mejor, quién tiene más dinero, quién es mejor persona solamente por la cantidad de joyas. ¿Qué pasa en Italia? Pasa en Italia nada. La gente acá le gusta mucho más la plata, le gusta más las joyas con plata porque sienten que es como más ligero de mezclar también. Eso no refleja nada de cómo eres. Yo creo que acá en Italia lo que sí que refleja cómo eres y cómo te ves también es cómo cuidas tu piel, de repente cómo tu cabello, tenerlo bien, aquí le gusta mucho el pelo liso entonces tenerlo bien liso pero no es una como que, no es que porque no lo tengas te van a ver mal, aquí la gente se viste como de ser pero no te están juzgando ni es algo social juzgarte porque tienes o no tienes oro o porque usas más oro o no usas oro, es un relajo. La familia comenta de todo y cuando les digo de todo es de todo, del pañal que le pones a tus hijos, si le debes poner pañal o no le debes poner pañal, si debes comprar eso o no debes comprar eso y muchas veces para creerse en las suegras para creerse en las suegras más modernas porque hay suegras que dicen yo soy moderna yo le dejo hacer todo a mi nuera, o sea, primero, ¿quién eres tú para no dejarle hacer nada? Hacen los comentarios siempre de todo y para creerse modernas se lo hacen a su hijo en privado, ok, entonces siempre tú dices ah, ¿de dónde ha salido él con esta decisión? si de repente ya hemos conversado y él no me ha dicho nada y un momento sale con otra decisión que no quiero que no se puede tú te quedas así y luego descubres que es obviamente o la suegra o la tía o el tío o el primo o la prima o el hermano del vecino del tío del primo de la comunidad o sea, todos tienen que comentar les recuerdo muy bien que tenía un tío él que a todos nos caía mal yo soy la única que le he puesto en su lugar porque realmente miraba a la familia de mi ex esposo siempre de menos y bueno que se ubique porque mis hijos pertenecían a esa familia y bueno yo soy la única que lo puse en su sitio digamos de manera muy respetuosa pero recuerdo que agarró y se sentó y hizo varios comentarios de una de mi sobrina yo todavía la voy a llamar sobrina porque pues es una niñita que a mí siempre me conoció como tía dijo qué flaca está tu hija o sea, se lo dijo eso a mi ex cuñada qué flaca está tu hija no come está muy oscura hizo ese comentario y me dio mucha rabia porque saben que tenía llana entonces súper sensible yo y no me gusta que nadie se meta conmigo y después vino el otro sobrino y le dijo qué flaco está encima con esos lentes entonces yo no aguanté más y yo le dije miren los niños no tienen por qué escuchar esa clase de comentarios y cada padre sabe cómo cuidar a su hijo y hay que ser muy respetuosos como decimos porque eso señala qué tan educados somos porque él se creía muy educado y es cierto que era educado en Estados Unidos había estudiado en Boston o no lo sé pero el señor con su comentario o de repente una vez entraron a mi casa dos personas que yo nunca he visto en mi vida y yo tenía que esconderme en mi cuarto porque estaba con pijama y ya vamos a hablar de eso y le comenzaron a hablar a mi ex suegra que ha sufrido siempre de violencia doméstica a decirle que ella debía volver con su esposo que no podían estar separados porque ellos han estado separados por mucho tiempo y entonces estos comentarios digo yo ¿quién se creen? o sea ¿quién se creen? y lo peor es dejarlos entrar a tu casa y decir una sola palabra o sea eso no lo permito aquí a mí o sea yo soy una persona súper conservadora también en muchos aspectos pero a mí no me gusta ni que me toquen la puerta o sea a mí no me gusta ni que me toquen la puerta si no es el cartero no me gusta que me toquen la puerta no me meto con nadie tengo muy pocos amigos no doy comentarios sobre la vida de nadie y que me toquen la puerta ya es sinónimo ya de que algo necesitan no sé me he quedado con esa sensación porque pues en India todos meten su nariz en las cosas más simples del mundo en Italia tú haces lo que te dé la gana y si no respondo a nadie y si simplemente no necesito amistad y si no necesito comentarios no los quiero no los tengo no los escucho y esto me ha relajado tanto tantísimo no se pueden imaginar esa sensación de hacer lo que tú desees es socialización forzada en India todos se invitan a matrimonios se invitan también a fiestas donde se retira la gente pues en su jubilación digamos fiesta fiesta y fiestas que al final son ni siquiera fiestas o sea son solamente un compartir en donde tienes que saber bien qué decir qué hablar cómo sentarte cómo mirar cómo comer con qué mano comer qué comentarios decir qué comentarios no sonreír siempre y todo lo demás entonces para mí eso se llama la socialización forzada y yo soy una persona que no me gusta la socialización forzada ya de por sí tengo muy pocos amigos no me gusta estar con mucha gente me apabulla tanta gente me apabulla tener que quedar bien con los demás ya conocer a nueva gente me pone un poco nerviosa este salvo que haya una chispita por ahí que de repente me haga sentir relajada pero de ahí a estar con tanta gente alrededor tuyo me pone muy nerviosa y lo peor es que si no lo haces supuestamente eres mal vista supuestamente también eres una chica que cuando tú invites a tus fiestas nadie también va a ir es forzoso no es que tienes que interactuar con la comunidad qué comunidad que cuando yo tengo hambre nadie viene a tocarme la puerta a ofrecerme un pan o sea que era terrible chicos y chicas yo siempre decía no quiero ir no quiero ir y terminaba yendo y ustedes me decían qué bonito y qué bonito y era bien incómodo pero obviamente ustedes me iban a decir ah no es que pues esta siempre está infeliz este no se anima con nada pues no me gusta soy una persona que no me gusta estar con mucha gente y no me gusta la socialización forzada tiene que ser algo que yo quiero que me gusta como esta en Italia o sea tú vas al lugar donde quieres tú tienes los amigos que quieres tú formas la comunidad que te dé la gana el día que no quieres también te vas y cambias de amigos o sea eso es sentirse honesta también con los demás y ser tú con los demás y no estar sonriendo a cada grupito que vaya comprar huevos comprar huevos ha sido una cosa tan difícil recuerdo que el día que fui a comprar huevos parecía que hubiera ido a comprar no sé qué algo ilegal este en India no encuentras los lugares donde venden huevos incluso cualquier lugar de repente tienes una visita que coma carne o pescado pues no tienes que ir a un mercado en donde Dios mío parece un cementerio porque realmente súper feo las formas como como venden la carne y todo entonces uno ya que es vegetariana dice no yo no voy a ese lugar pero ya el tema se vuelve más feo es decir ya el tema del no vegetarianismo es como decir no me junto con este porque se droga o sea es muy feo creo que ya ponen al no ser vegetariano como que muy bajo y no debería ser así yo creo que hay que respetar a los que comen y a los que no comen este aquí por ejemplo si tú quieres comprar por ejemplo pollo o pescado tú lo encuentras en un lugar aparte del supermercado o sea en una esquina del supermercado súper limpio ustedes lo ven en sus supermercados entonces tú decides comprarlo o no creo que es tratar de vivir en armonía con todos no en India es como ir a un underground o sea de verdad no ahí van los musulmanes no ahí van de esta casta y queda súper lejos la comunidad donde yo vivía y el lugar donde se vendía carne era súper lejos estar siempre bien vestida pero no estamos hablando de estar siempre bien limpiecita ni nada no estamos hablando de siempre estar bien vestida con el sari más simple o con el salvar camiche más simple o con el curta más simple porque si no no puedes abrir la puerta si no no puedes dar tu cara a los demás si es de repente un vecino y te mira así qué vergüenza Dios y qué haces en tu casa todo el día yo como mamá me la paso todo el día limpiando cuidando a mis hijos arreglando cualquier lugar de mi casa que no esté arreglado no es que me levanto y me arreglo y me pongo la ropita más bonita no yo ando por la casa con ropa gastadita limpia obviamente o con pijamas y hasta que me dé la gana de cambiarme me baño obviamente todos los días pero esa sensación de estar siempre arregladita para que digan que eres una esposa proper wife you are a proper wife es realmente detestable entonces aquí en Italia descubrí esa ligereza de que si tú vienes a mi casa primero me avisas me llamas por teléfono me escribes es más si quieres hablar conmigo por teléfono primero me escribes ok me avisas si yo puedo o no puedo atenderte número dos es tu problema si me miras con pijama o me miras un poquito con ropita que no de repente es la más elegante o clásica porque depende de ti venir a mi casa y depende de mí estar como yo quiera en mi casa la comida estricta a la hora y el estilo de comida recuerdo que a las 5 de la tarde era el té y las pacoras obligatorio o era el té y una ensaladita así bien étnica y si tú no ofrecías el té no eres una buena esposa y si tú dabas el té wow qué esposa qué mujer tan hacendosa o sea qué pasa si a las 5 de la tarde te dio por dormir porque estás cansada qué pasa si a las 5 de la tarde te dio por jugar con tus hijos lo dejas todo por ir a servir un té quieres un té háztelo eso es lo que pasa en mi casa o sea mi esposo me va me hace el té o yo voy y me hago el té y le hago el té a él o simplemente nadie se hace nada y llega a las 7 y decimos no te preocupes que a las 8 comemos y se fue el día y no importa estas reglas que realmente incomodan y lo peor es que de acuerdo a esta regla te analizan qué tal esposa eres o por ejemplo no me has dado agua cuando he entrado a la casa o sea sírvete sírvete el agua no soy menos por no darte agua y todo el día que me la paso limpiando y todo el día que me la paso trabajando y todo toda mi vida que he dejado a un lado para ser la esposa para estar en casa qué pasa con eso que por no darte agua soy menos esposa menos mujer esa es una libertad que realmente aquí en Italia se valora bastante ya que una esposa pueda estar trabajando o estar limpiando tu casa cuidar de sus hijos ser ama de casa ya es bastante trabajo y las reglas las pone aquí en Italia sobre todo en la casa la esposa el esposo obviamente toma decisiones importantes con la esposa pero qué cómo se come pero cómo se arregla la casa pero a qué hora se come siempre es decisión de la esposa y es interesante porque eso también demuestra cómo se valora a la mujer acá se valora bastante comparado a India bueno chicos y chicas esto ha sido la primera parte de las libertades que ahora gozo en Italia y que son muy mías yo al inicio quería volar nuevamente a India y después irme a Filipinas porque realmente dije no me acostumbro a tanta modernidad pero luego he notado que incluso aparte de la tradición de Italia es ser como eres cuidarte a ti como quieres tomar tus propias decisiones y si la gente hace comentarios la familia de mi esposo cuando hace comentarios siempre lo hace con un toque de delicadeza toque así delicadeza y si tú la respondes a decirles no estoy de acuerdo no se ofenden es súper lindo porque al final pues son decisiones tuyas realmente me ha encantado hacer este video lo estoy haciendo súper rápido pero no sé cuánto tiempo ha demorado los quiero muchísimo gracias por acompañarme gracias por estar conmigo en los vlogs en los no vlogs espero que esta nueva secuencia en donde hablamos o los tutoriales o los tutoriales de cocina te gusten no olvides suscribirte debajo aquí dice suscribirte y también darle click a las notificaciones y habilitar las notificaciones en tu teléfono porque depende de eso te llegan las notificaciones por último tengo otro canal que es Maya Belleza de la India donde hablamos todo de la belleza yurvédica natural de la India en la cual soy experta y también tengo Facebook donde pongo mucho contenido e Instagram donde puedes ver las fotos familiares y un poquito más de contenido especial los quiero mucho conmigo será hasta otro video les mando besos chao chao chau 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 Gracias.